A continuación, cirugía para el alma, junto a la doctora Alejandra Díaz. Hola a todos, otro capítulo de nuestro programa Cirugía para el alma. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante que les he dicho siempre, que es el peso para este tipo de cirugías. Para esto hoy estamos con la doctora Javiera Salvador, que nos va a ayudar a hablar un poquito más, a entender un poquito más de esto. Ella es nutrióloga. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, gracias por aceptar la invitación y ayudarnos con los pacientes para que puedan entender un poquito más por qué es tan importante este tema. Javi, cuéntanos un poquito qué rol juega la grasa corporal en la salud de las personas y por qué es tan importante para nosotros que las personas tengan no un gran peso, no un sobrepeso importante ni obesidad, al momento de hacer, de planificar una cirugía delictiva. Perfecto. Bueno, la grasa corporal antes se creía que era como un tejido, negramente de reserva energética, que estaba ahí y como que comías mucho, se acumulaba, comías poquito y se gastaba. Pero con los últimos estudios se sabe que es un tejido que es tremendamente activo, que actúa como una glándula, se habla de que ya es parte del sistema endocrino. El tejido adiposo, lo más obvio es que es parte estructural de nuestro cuerpo, tiene un efecto como aislante para mantener una temperatura corporal, de manera que se puedan llevar a cabo las distintas reacciones químicas de nuestro cuerpo, que nos muramos de hipotermia, que nos podamos sumergir, etc. Y por otro lado, también tiene este rol como de reserva energética del que hablaba inicialmente. Otra cosa importante es que es necesario, sobre todo para las mujeres, tener un porcentaje de grasa, en el fondo mínimo, que asegure una salud hormonal óptima. Recordar que los estrógenos, la testosterona, se forman a partir de la grasa. Entonces, si tenemos un porcentaje de grasa muy disminuido, se pueden alterar algunos de nuestros caracteres sexuales, el ciclo menstrual, etc. Otro rol importante es que en el tejido adiposo se secretan hormonas, grelina, leptina, que son aquellas hormonas que, en parte, van a regular nuestra ingesta energética, o sea, el apetito, y la saciedad. Entonces, es un tejido que es muy importante, pero también es importante mantener ciertos niveles. Para los que nos dedicamos a esto y medimos a todo el tiempo, porcentaje de grasa, para las mujeres es importante tener un porcentaje de grasa hasta un 25%, entre un 20 y un 25, y para los hombres es mucho menor, entre un 15 y un 20%. Sobre estos niveles ya se empiezan a ver trastornos derivados del exceso de peso, problemas a nivel metabólico, resistencia a la insulina, entre otras complicaciones. Y con respecto a la otra pregunta, de por qué es importante controlar esto para cualquier tipo de cirugía, es porque, sobre todo para la cirugía electiva, para la cirugía de urgencia no tenemos mucha opción, porque es como debido a muerte, en el fondo, si es una cirugía de urgencia. Pero para la cirugía electiva, muchísimos estudios han demostrado que las personas que se operan con un peso muy elevado tienen mayores riesgos, ya, en el fondo, en el podo operatorio inmediato, producto del reposo pueden tener más riesgo de hacer trombosis, problemas con la anestesia, y a nivel, hablando ya más enfocado en la cirugía plástica, en general tienen peor cicatrización, más riesgo de infección de las heridas, y más riesgo, y ahí tú eres la experta de complicaciones locales de las heridas, los típicos seromas. Entonces, claro, lo ideal es, sobre todo en la cirugía plástica, en que hay como, hablemos, por ejemplo, de la abdominoplastía, que me imagino que es como la cirugía del día a día para ti. Claro, para nosotros el tejido graso es menos irrigado, es menos, es un tejido que es más malo para cicatrizar, en general. Entonces, lo ideal, así, en condiciones muy, muy ideales, puede operar a los y las pacientes con un índice de masa corporal de 27, ¿ya? En aquellos pacientes que, por ejemplo, se han sometido a una cirugía bariátrica, que tienen, claro, entre 30 y 27, que tienen harto exceso de piel, en el fondo ahí uno puede flexibilizar un poquitito más, quizás, pero siempre, 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 ojalá menos de 30, ¿ya? Por estos riesgos quirúrgicos, anestésicos, de la recuperación, del tema de los tejidos, de las heridas, de la infección. Y, Javi, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se puede preparar uno, un paciente, si se quiere hacer una cirugía lectiva? ¿Cómo puede empezar a medirse? ¿Cómo puede, qué puede hacer antes, si se ve con un sobrepeso, obesidad? ¿Cómo nos preparamos para una cirugía? Lo ideal es como programar esto con tiempo, ya, o sea, no hay una urgencia, por así decirlo, bueno, en algunos casos quizás sí, todos queremos vernos bien para cierto evento, para el verano, qué sé yo, pero tratar de programarse con tiempo, o sea, programar una visita con un cirujano, más o menos ver qué fecha sería mejor, también pensando no solo en el peso, sino también en, pucha, qué época del año es mejor, estar con fajas, estar con estos petos como, es súper incómodo durante el verano, hacerlo calzar con vacaciones, ahí, bueno, cosas más personales de cada paciente, pero al programarlo con tiempo, también nos da la chance de poder mejorar un poco el tema del peso, la composición corporal, entonces, ¿cómo podemos saber nuestro índice de masa corporal? Bueno, ustedes se meten a internet, pueden buscar alguna calculadora, pero en el fondo es el peso en kilos, dividido por la estatura en metros, al cuadrado, entonces. Exacto, lo pueden buscar, ¿verdad? Hay muchos buscadores, claro, que tú le pones índice de masa corporal, y uno mete el peso, la talla, y es mucho más fácil para el paciente, saberlo y buscárselo en las tablas, ahora, igual hay algunas diferencias, ¿verdad? En la gente que es más deportista, la que no, claro, por eso, entonces, si yo no soy un gran deportista, no tengo una gran cantidad de masa muscular, y tengo un IMC sobre 27, sobre 30, lo ideal es programarse con tiempo, ver una nutricionista, quizá en primera instancia, que nos entregue un plan de alimentación, hacer ejercicio, al final también el hecho de tener más masa muscular, aunque nos va a conferir un mayor peso, igual es súper bueno para la recuperación, para el tema de los tejidos, etcétera, estar mejor nutrido, por así decirlo, y en algunos casos, claro, en que es más complejo bajar de peso, una nutrióloga nos pudiera ayudar, a lo mejor con algunos tips adicionales, algún tratamiento farmacológico, que nos pudiera ayudar a llegar a ese peso, como para disminuir los riesgos. Y por último, hay muchos pacientes, que de repente me preguntan, me dicen, yo soy diabético, asociado o no a un aumento de peso, o soy hipertenso, ¿me puedo operar o no? También, ¿cómo influye el peso en estos pacientes? Bueno, no es una contraindicación, para los pacientes, que tengan alguna enfermedad crónica, como mencionas tu diabetes, hipertensión, hacerse una cirugía plástica, es súper importante tener estas enfermedades controladas, en el caso de los hipertensos, que tengan sus presiones normales, en el caso de los diabéticos, que tengan glicemias normales, una hemoglobina glicosilada menor a 7, o sea, que estén en tratamiento, porque también, en el fondo, tienen mayor riesgo cardiovascular, en el fondo, en el periodo operatorio, que es un periodo de harto estrés para el cuerpo, y los diabéticos, si no están bien compensados, tienen mucho riesgo de abrirse los puntos, en términos coloquiales, de infectarse la herida, entonces, eso por una parte. Otra cosa, que es bien importante, es que hay muchos pacientes, que creen que, en el fondo, que pueden bajar de peso, con la cirugía plástica, yo creo que es importante recalcar, que la cirugía plástica, no es para bajar de peso, la cirugía plástica, no les va a mejorar en nada, lo metabólico a los pacientes, o sea, no va a mejorar, el control de la diabetes, que tengo muchos pacientes, que me dicen, es que a mí no me molestan, ni los brazos, ni la papada, yo, me molesta mi peso, y como que me quiero sacar la guata, entonces, yo les digo, perfecto, pero, una cosa estética, es una buena alternativa, como para lo estético, y también, para el tema de los pliegues, que es incómodo, etcétera, en pacientes que tienen harta guatita, o que tienen una cicatriz, por ejemplo, una cesárea, cosas que uno ve frecuentemente, claro, en esos casos, va a mejorar mucho ese punto, pero el peso, puede modificarse, muy poco, pero lo metabólico, en verdad, no va a mejorar ningún parámetro, entonces, la cirugía plástica, no es para eso, para eso existe la cirugía metabólica, que es como, otra rama ya, otro punto, pero, pero eso, los pacientes que tienen patologías, pueden optar a cirugías plásticas, siempre y cuando, las tengan bien controladas, super Javi, te agradezco un millón, que nos hayas ayudado, en este tema, cerca como siempre, así que, muchas gracias, te pasaste, no va de nada, cuando quieran, y que bueno que, que resultó ahora, cuídate, un beso, ya, besito, gracias, chao, chao, doctor en casa presentó, cirugía, para el alma, para el alma.